Quiere el bien para la comunidad, que haya cancha y que se recree la comunidad, que aquí no hay de nada, casi mente. Pero esto hay que echarlo para adelante. Sí, ya los problemas están totalmente calmados ya. En ese zona que está ahí, se quedó de acuerdo con el gobernador de Moca, según yo tengo entendido, para hacer la cancha club ahí. Sí, porque el licenciado Tony Rojas tiene varias tareas de tierra en otro sector y le donó dos tareas de tierra para que le hicieran la cancha club, donde ahí tiene las diez tareas. Gracias por ver el video.